Hola, soy Julia Kolaizzi, profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia y estoy aquí en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá para dar una clase en la maestría de género, de la Escuela de Estudios de Género y una conferencia sobre las cuestiones relacionadas con el estudio de género. A todas las personas que siguen los estudios de género, que son parte de la Escuela de Estudios de Género porque me parece un estudio absolutamente crucial, lo ha sido y lo es y sigue siendo, desarrollar una reflexión alrededor de los desafíos que la sociedad contemporánea nos presenta en términos de crítica social y de implicación y compromiso con un proyecto de crítica, de reflexión y de cambio social. Y bueno, primero felicitar la Escuela por el 20º aniversario. Enhorabuena a todos los miembros, a las personas que son miembros de la Escuela, porque me parece ahora necesario, como nunca o más que nunca, seguir investigando cuestiones relacionadas con la cuestión de la cuestión social, los papeles, los estereotipos, las formas, las tecnologías sociales que nos modelan en función de ciertos intereses. Y así que, bueno, mi mejor enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, que vais a seguir haciendo, y que sigamos durante mucho tiempo con un proyecto que es de solidaridad, de crítica social y de transformación social. Gracias por ver el video.